Ahora que tienen suficiente tiempo, ¿qué tal si después de hacer yoga y limpiar su aura, también limpian su celular? Este es mi motivo número 742 para quedarse en casa. Para empezar, borra todos esos whatsapps y memes que la gente manda como si les pagaran por docena. Acto seguido, todos los teléfonos de gente que no conoces y los de esas personas que ahora en la cuarentena con tiempo suficiente para pensar, te has dado cuenta que no, no vale la pena guardar. Tíralos. Y para terminar, ponle a tu celular un estado interesante, más interesante que trabajando, descansando, qué sé yo. No sé, algo como experimentando una vacuna, creando un meme antiviral o de plano campeón sin coronavirus. Echa la imaginación, lucha por tu vida y quédate en casa.